El COVID-19 por la liberación de los cintos de Estocolmo, Suecia, ha estado presente en esta 23ª Copa de Fútbol que se realiza todos los veranos acá en el sur de Estocolmo, la famosa Copa Cuba. Hemos estado prácticamente los dos fines de semana recogiendo firmas y repartiendo información sobre la situación de nuestros hermanos cubanos que, como todo el mundo sabe, han permanecido injustamente encarcelados por más de 13 años. Pero nosotros no nos detendremos en eso. Al igual que hace unos días estuvimos frente a la Embajada Norteamericana, de la misma forma, ahora en el mes de julio, estaremos en las calles de esta capital denunciando este atropello, genocida que hace el gobierno norteamericano contra nuestra querida isla. Libertad a Antonio Guerrero, libertad a los cinco héroes Libertad a Fernando González, libertad a los cinco cubanos Libertad a Ramón Labanino, libertad a los cinco héroes cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos por luchar contra el terrorismo de Estado contra los pueblos de Latinoamérica. Amigos del mundo, reclamamos la libertad del compañero René González, fin al bloqueo criminal al pueblo de Cuba. Libertad para los cinco detenidos injustamente en los Estados Unidos. Libertad para los cinco. Libertad a Gerardo Hernández, yanquis fuera de Guantánamo. Libertad para los cinco. 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 Libertad para los cinco.